Bueno, me presento primero, yo soy Carla García, tengo 27 años y actualmente estoy trabajando en Lidl, en una tienda de Barcelona, y donde entré como dual a través de la formación profesional y actualmente ahora estoy ejerciendo de gerente de tienda. Cuando empecé con esto, empecé con unas prácticas, como ya sabéis, el dual trata de combinar el incentivo de poder hacer durante los dos años las prácticas remuneradas y obteniendo, bueno, aplicando a la práctica todo lo que estudias en la formación profesional, que eso ya es un incentivo, ya que, bueno, normalmente no sé si son dos o tres meses de práctica y, claro, pues sales mucho más formado y mucho más preparado. Y, bueno, mucha gente se cree que yo entré en el supermercado pensando que simplemente, bueno, trabajo en caja, reponer, atención al cliente, y una vez entré me di cuenta que eso era mucho más que estas simples cosas, ¿no? Ya que, bueno, estás a cargo de un equipo de más de 20 personas, te tienes que encargar de que salgan las cifras y los ratios de la tienda, la atención al cliente, gestión de inventarios, bueno, mucho trabajo, ¿no? Y, bueno, en este sector también es verdad que en tiempos de pandemia, pues, no nos ha faltado trabajo, más bien al contrario, y eso de que eso no te aporta una estabilidad y, bueno, sabes que el trabajo no te va a faltar, ¿no? Y, bueno, es importante también, pues, conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber a qué te quieres dedicar. Yo entré, bueno, me gustaba las ventas, hice también administración y finanzas, sabía que me gustaba un poco esto, pero claro, no sabía muy bien, y al entrar a la dual, pues, al poder hacer dos años la experiencia de trabajar y todo, pues, me di cuenta que realmente por cómo soy yo, que yo sé que soy dinámica, una persona que me gusta trabajar en equipo, pues, me di cuenta que realmente este era el sector que quería trabajar y, gracias a eso, pues, me ayudó a motivar y a poder también sacarme lo que es el teórico, ¿no? Porque muchas cosas que ya haces en las prácticas, pues, luego es lo que te preguntan en los exámenes y todo, es que va, quieras o no, es difícil, es complicado, porque tienes que invertir mucho tiempo, pero eso también implica que realmente te sea más fácil, ¿no? A la hora de entender la teoría. Y, bueno, yo empecé la formación profesional dual con un grado superior de gestión de ventas. Anteriormente hice también uno de administración y finanzas y accedí a estos grados a través del bachillerato. Con 16 años yo empecé el bachillerato por presión social o, bueno, como quieras decirlo, ¿no? Tus amigos hacen esto, hay que ir a universidad y realmente no miras que hay otras opciones. Y realmente sí que las hay. Actualmente, si volví atrás, seguramente elegiría el grado medio para acceder al superior porque, quieras o no, te da mucha más experiencia a la hora de trabajar y siempre estás a tiempo de ir a universidad. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy a la mitad del doble grado, de administración y dirección de empresas y derecho, y he accedido a través de la formación profesional. El bachillerato lo pasé mal, la verdad, porque me di cuenta que no era lo mío, pero, bueno, pues te fuerzas, ¿no? A seguir lo que se debe hacer. Y, bueno, es la única vez en mi vida que he repetido cursos, es más, la universidad y el grado superior me lo estoy sacando muy bien, pero tienes que valorar y conocerte y saber lo que quieres hacer. Y la verdad es que con el grado superior, tanto uno como el otro, sobre todo el dual, me ha ayudado a conseguir trabajo y tener ahora la experiencia que te pueden pedir las empresas y hacer la carrera igualmente, además de poderte convalidar a muchas asignaturas de grado superior con la universidad y sacártela en menos tiempo. Entonces, bueno, yo la verdad es que agradezco mucho, ojalá hubiera sabido antes de la dual, porque es una edad que te toca tomar decisiones que yo creo que a lo mejor no te corresponden, porque al final estás decidiendo tu futuro y es una edad que no lo tienes muy claro. Y eso te ayuda un poco a la formación profesional, a ver qué es lo que realmente quieres, si te gusta trabajar de esto, si no. Y luego, si ves que realmente es lo que te gusta, puedes ampliar luego la formación con la universidad, teniendo ya la experiencia laboral. Y bueno, a mí eso me ha ayudado mucho. También, bueno, en el sector que estoy yo, tienes muchas posibilidades de crecimiento, ya que, bueno, como ya conoces el sector, has trabajado, si sigues estudiando, si tienes la formación profesional, te dan muchas oportunidades a nivel de crecimiento interno. Y bueno, es un crecimiento constante, ¿no? Bueno, esta sería un poco mi historia. Y bueno, esta sería un poco mi historia. Y bueno, esta sería un poco mi historia.